Como los tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gante? Me fa mocher la tete ¿Y dónde está mi gante? Un, dos, tres, rego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!